Y es que les voy a enseñar un truquito que hacemos con la rumba flamenca. Cuando tenemos un chico que nos gusta mucho y le podemos quitar el pañuelo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos pasitos con pañuelos. Con pañuelos de rumba. ¿Tienen sus pañuelos, chicas? Vamos a buscarlos antes. Bueno, esto es un elemento muy divertido. Si están en una fiesta pueden usar hasta una servilleta. Una servilleta de tela. Básicamente vamos a hacer los mismos pasos que hemos aprendido de rumba, pero le vamos a agregar la intención de un pañuelito. Por ejemplo, tenemos el pasito de... Cinco, seis, cinco, seis, siete, y le agregamos un pañuelito. Ahora, por ejemplo, podemos hacer esto. Y nos los colocamos en el cuello. Lo agarramos con las dos manos. Y hacemos la manzana. Y uno, dos, tres. Y cambiamos. Y uno, dos. Una vez más. Tres, cuatro. Y agarra. Y uno, dos, tres, cuatro. Y agarra. Y uno, dos, tres. Y queda. Cuatro. Y me lo quito. Lo agarro. Y me lo coloco debajo de la cola. Y ahora viene y uno, dos, y uno, dos, y uno, dos, y uno. Bien, picarón. Y vamos. Y un, y dos, y un, y dos, y un, dos, tres. Y ahora volvemos aquí a este mismo. Papá, 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 papá. Moviendo esa cola. Cinco, seis, siete. Y arriba, y va, y pa, y uno, y dos, y uno, y dos, un, dos, y uno, y dos, un, dos, y uno, y dos, un, dos, y uno, y dos, pa, 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 papá. Vamos ahí. Salta. Salta. ¿Y ahora qué pasa si hacemos acá? Como un ping pong. Un ping pong con el que estamos jugando. Y ahora lo mezclamos. Y hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Un, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, siete, y ocho. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete, y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, y último. Siete, ocho, y pa. Muy bien. Ese es el baile del pañuelito. Muy divertido. Ahora para cerrar vamos a hacer uno muy sencillo. ¿Qué hacemos? Golpe, golpe, planta, planta. Golpe con todo el pie y nos paramos en las puntitas. Una, dos, y tres, y es. Pam, 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 pam. Y ahora le damos este tiempo. Pam, 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 pam. Una, dos, y tres. Pam, pam, pam. Esto sería con derecho e izquierdo. Derecho e izquierdo, derecho e izquierdo. Uno, y dos. Pam, 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 pam. Y ahora lo hacemos dos veces, y es. Seguido. Pam, 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 pam. Una vez más. Pam, 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 pam. Abre y cierra. ¿Ok? Lo hacemos tres veces. Una, dos, y tres, y es. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Abre y cierra. Una vez más. Siete y ocho. Con derecho e izquierdo. Derecho e izquierdo. Derecho e izquierdo. Y abro, cierro. Y después de cerrar doy una vuelta. Y quedo de frente. Una, dos, y tres, y es. Pam, 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 y siete y ocho. Si lo hago con cuenta sería cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, preparados, siete y va. Vamos, allá en casa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y cadena. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, ahora le vamos a meter unos perpasos. Siete y va. Un, dos, tres, pam, 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 y un, dos, tres. ¿Me siguen? Pueden ponerse el pañuelo en la cadera. Y va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y cadena. Un, tres, cuatro, cinco. Y ahora le metemos una cabecita. Y va. Vámonos. Y ahí. Un poquito más rápido. Siete y ocho. Un, dos, vámonos. A ver esos rumberos. Siete y va. Seis. Pa, pa, pa. Aire. Vamos a ir a esas caderas. Eso es, Luisana. Vamos a ver el mundo. Eso es, comparte a esos hombres. Pam, pam, y va. Eso, ahí. Cha, cha, cha. Y último todos. Y cerramos. Y con fuerza. Y quedó. Muy bien. Ahora sí ya estamos listos para hacer nuestra primera rumba, compañero. Así que, música. Vamos con palmas. Pa, pa, pa. Vamos ahí. En negro, doy, po. Vamos ahí. Vamos, no. Y va. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!